¡Suscríbete al canal! 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 El guerrero, el canero El guerrero, el guerrero Cuidado, ahí está Penny demostrando su categoría de campeón Aguante los recuerdos, aguante los cambios Se va este pueblo el guerrero Y Penny guerrero demostrando La madera de la que está hecho Madera de la que está hecho Ahí está señoras y señores Este tono de Rancho Broncos Rápido y respeto Y Marco Tantana de la Azteca Llevándose con equilibrio Y ritmo Los reparo de este tono Que es el número ¡Aquí viene señoras y señores! 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 Ángel Navarro, el corredito. ¡Gracias!